Muy buena gente, en plural, a todos y todas, saludo de Julian Trainer desde la preciosa ciudad de Granada Mira, 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 wow, que maravilla, Sierra Nevada, wow, espera que doy vuelta el móvil Bueno, ahora sí, saludos a todos, este vídeo como ves va a ser muy corto Y es solamente porque quería comentarles, decirles una cosa Pero, bueno, al final del vídeo les voy a hacer una pregunta que me gustaría que escuchen y que me contesten Es muy corto y solamente quería decirles, hoy, mira, 24 de diciembre a las 5 y cuarto de la tarde Estoy casi de verano, aunque empezó el invierno hace 4 días, una maravilla Quería decirles, muy feliz Navidad a todos, muchísimas gracias de corazón por estar de ese lado, por estar apoyando siempre Este vídeo cortito de aquí al móvil, al portátil y lo subo, a ver si mañana 25 de diciembre, en Navidad Puedo subirlo y que todos reciban mi saludo de Navidad Que, nada, que estoy muy feliz por todo lo que está pasando en este canal, por todo el apoyo que estoy recibiendo Por el cariño que recibo, que lo recibo como un regalo Y me encanta y quería saludarlos y quería decirles muchísimas gracias y muy feliz Navidad Y hablando de regalo, también, que ahora empieza el 2020 y para este nuevo año Quiero regalar justamente esta ropa de verano que tengo, que es la que mandé a hacer para el Ultraman Hice dos juegos, como eran dos días de bici, tengo este, el maillot y el culot de pata corta Dos juegos y uno lo regalo, lo regalo, sorteo Pero el sorteo lo voy a hacer por mi cuenta de Instagram, que aquí la tienes, Julian Trainer Entras, me sigues y ya en Enero hago el sorteo Pero tienes que estar atento para enterarte cuándo es e ir siguiéndome por Instagram Gente, muchísimas gracias por el apoyo siempre Muchísimas gracias, muy feliz Navidad Y bueno, quiero saludarles también, decir próspero Año Nuevo Me gustaría hacer un vídeo exclusivo para Año Nuevo Pero por las dudas que no pueda, mira, ya te lo digo por aquí Y respecto a la pregunta que dije que iba a hacer A ver, para mis seguidores, para mi fan, para los más seguidores que seguramente estén mirando este vídeo Porque tengo vídeos de cómo aprender a flotar o cosas muy básicas Que tienen dos millones de visualizaciones Pero es mucha gente que solamente le interesa eso que ve en el vídeo, que está muy bien Pero no son seguidores, realmente no les interesa lo que pasa en el canal Todo lo que cuento, lo que comunico Entonces, para quien esté mirando este vídeo La pregunta es, ¿por qué línea o qué contenido, qué prefieres que incluya más en mis vídeos del canal? Más de natación, más análisis, de entrenamiento, de ciclismo, de carrera A la gente le están gustando mucho las cosas de carrera Me están enviando vídeos de carrera para que analice Vídeos de ciclismo de ruta, entrenamiento Nada, que tú me digas qué es lo que quieres Y contenido que también va a haber, aunque no me lo pidas Bueno, va a haber mucho contenido de inteligencia emocional, psicología aplicada al deporte Coaching deportivo, porque es un tema que me apasiona Y que creo que es el futuro Lo estuve hablando con otros entrenadores Y esto va a ser el futuro El futuro va a ir por esa línea, por la psicología del deporte El tema de fisiología, entrenamiento, los vatios, las pulsaciones Eso está todo muy estudiado, está en proceso, está en desarrollo Siempre más, perfecto Pero el tema de la psicología está muy por explotar Y bueno, ya que estoy hablando de esto Revelo la noticia Que ya estoy apuntado a un máster para el 2020 Ahora, en nada, que ya empiece la semana que viene Para especializarme, experto en inteligencia emocional Coaching deportivo Inteligencia aplicada a deportistas A lo que pasa en el coco de los deportistas De las personas en general Pero en situaciones de competición, de entrenamiento Enfrentarse a una prueba Estrés Y todas esas cosillas que es espectacular Que me apasiona Así que va a haber vídeos que tengan ese contenido Y siempre lo digo Un libro en el futuro Que ya estoy empezando a dar las primeras pinceladas Pero va a ir mucho con este contenido Por esta línea Bueno, corto porque ya me he extendido mucho Así que nada De corazón, feliz Navidad Feliz Año Y seguimos atentos Seguimos entrenando Porque seguimos progresando ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!